Cerca de 3.000 personas en los momentos PIC durante las presentaciones de Douglas, Manuel García y Chancho en Piedra llegaron hasta Plaza de Armas para presenciar la celebración del Día de la Música Chilena. La organización del evento señaló que tuvieron una buena actividad, que reunió un abanico sonoro importante que combina músicos consagrados con emergentes y comunales. Por lo mismo, a mediano plazo, la idea es seguir extendiendo esta iniciativa a muchas más comunas y ojalá a lo largo de todo el país. Los melipillanos pudieron presenciar una variada parrilla programática con que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor celebró el Día de la Música Chilena en la región metropolitana y que además fue la primera vez que este evento se realiza en el mes de septiembre. En Melipilla el escenario estuvo en el costado norte de Plaza de Armas y además de los artistas anteriormente citados, por él desfilaron desde las 13 horas y por cerca de 7 horas de música diversos artistas tales como Yanahualca, Las Pecadoras, Zevladé, Seidú, Pig Level, Sabina Odone, Tréboles, El Gran Combo de Chile, La Matraca, Primavera de Praga, Katy Fernández y Calpú.